¡Vamos! ¡La Telegrisa! ¡Vamos! ¡La Telegrisa! ¡Vamos! 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 Y agonizando la onza, se metió junto al corredor Afuera estaba ese hermano, un hombre de mucho valor El juez que envengó la muerte Y sus derechos de honor Ahí murió la madre de aquel que lo traicionó Doscientos mil pesos dieron, pero de nada valió Ni el hermano de la onza Jamás de cierto mató Pero se fue todo al guerrero, esta tragedia pasó Ya mué en la arancada Su vida allí terminó, concientos más que murieron El mundo se respiró Gracias, y hasta la próxima Con permiso ¡Vamos! 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 ¡Vamos!